Elon Musk presentará una demanda termonuclear contra Media Matters por engañar a los anunciantes de X, Twitter. Noticias del momento de Estados Unidos de América. Un reporte de la organización activista que señalaba que las publicidades en la red social aparecían junto a contenidos pronazis habría causado una pérdida de grandes anunciantes en la plataforma. El magnate Elon Musk ha salido a cortar la fuga después de que una seguidilla de grandes empresas como Comcast, Apple, Disney y IBM anunciaran que dejarán de comprar anuncios en X antes Twitter debido a denuncias mal intencionadas contra la plataforma de X. Amigos, la crisis empezó el pasado miércoles cuando Musk respaldó, ha dicho usted, la pura verdad, el comentario de un usuario de X, Twitter, que aseguraba que los judíos que se enfrentaban al antisemitismo se encontraban promoviendo el mismo tipo exacto de odio dialéctico contra los blancos que pretenden que la gente deje de usar contra ellos. Medios de comunicación, empresas y la propia Casa Blanca salieron al cruce del empresario tildando su publicación erróneamente de antisemita. Musk respondió el viernes con una serie de tweets en apoyo de la comunidad judía, al mismo tiempo que comentaristas como Ben Shapiro y Mike Cernovich salían en su defensa. Este sábado, Musk redobló la apuesta anunciando que apenas abran los tribunales el lunes, presentará una demanda termonuclear contra el grupo de izquierda Media Matters y todos quienes hayan colaborado en el injusto enjuiciamiento contra su empresa. Media Matters publicó durante la semana un texto en el que acusa a la red social de ubicar publicidades de empresas como Oracle, Apple o IBM al lado de contenidos vetados. Media Matters aseguró también que desde que Musk tomó las riendas, la empresa rehabilitó numerosas cuentas pertenecientes a malandros y ultraderechistas a sueldo. En otro artículo, se comprometió a mantener una lista actualizada después de conocer los resultados de su investigación. Por encima de todo, incluido el beneficio, X trabaja para proteger el derecho del público a la libertad de expresión. Respondieron desde la red social al artículo de Media Matters y a los medios de comunicación tradicionales, a los que acusaron de engañar a los anunciantes. Pero para que la libertad de expresión sea realmente libre, también debemos tener la libertad de ver u oír cosas que algunas personas puedan considerar censurables. Tras criticar la metodología del estudio realizado por Media Matters, reiteraron su compromiso con la libertad de expresión y aseguraron, si de verdad quieres proteger la libertad de expresión, entonces todos debemos protegerla por completo. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los amantes de la verdadera libertad.